Buenas tardes, buenas tardes, buenas noches estoy esperando un momento porque estoy viendo esto bien hoy como ven tengo armado el mando de arcade en este caso es un stick arcade vamos a hablar un poquito de si se puede jugar juegos en tres dimensiones con un stick arcade en mi caso lo que yo voy a mostrarles es un ejemplo que yo hice de un juego en este caso en otro video les había comentado que se podían en este mando se podían conectar hasta 12 botones bien aquí hay actualmente conectado 2, 4, 6 y 2 más 8 esto es un cambio de moda acá tenemos conectados los básicos que son los 8 básicos que se hacen usar en todos los arcade bien, entonces vamos a ver como podíamos jugar un juego en este caso como podíamos jugar un juego con este con un mando de 8 botones bien, y vamos a darle play al juego lo que estamos viendo es en este caso es un juego que yo ya tengo en este caso tengo el motor en el game engine que pasa así bueno ahí vamos vamos a ver el movimiento ok 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 como yo les dije este mando tiene 2 modos en este modo el juego no me lo reconoce pero si cambio el modo tocando el botón chiquito este el tercer botón de modo en este caso el movimiento lo puedo hacer movimiento en 8 posiciones como si fuera normalmente en un en un juego en 3D porque en este caso de momento estaríamos bien con este el megacho y con este salto pero que la verdad es que yo en este tipo de juegos es un juego que quisiera mover la cámara tengo la cámara para la derecha hacia la izquierda por rotarla y puede ir hacia arriba o hacia abajo bien vamos a ponerle una posición más o menos ahí más o menos cómoda y vamos a venir de acá subir al bote a bajar del bote pero no me gusta así vamos a ponerle más o menos por ahí vamos a ponerle más por acá en el planeta en el planeta yo quiero que la cámara quede así por ejemplo en el planeta yo quiero que la cámara quede así por ejemplo en el planeta yo quiero ver todo un poco más arriba y donde estaría el teletransporte de nuevo tenemos que buscar el teletransporte ahora vuelve hacia abajo y ahora sí como ven ahora en este caso yo lo pongo así y ahora sí y ahora sí como ven ahora en este caso yo lo pongo así vamos a salir de como estoy desde el editor para salir al editor tengo que en este caso salir ok bien ven básicamente si se puede como poder de hecho se puede jugar un juego con un en este caso una cámara dinámica bien claro detalle es que yo digo un juego en tres dimensiones como por ejemplo mi juego que es el eh vamos a ver quiero mostrarles mi juego que es un juego de 3D que es el es una pelota básicamente la cámara es una cámara dinámica pero en este caso no requiere movimiento o sea el movimiento es automático o sea es un cámara es polvo o sea la cámara que sigue al personaje pero nosotros no tenemos un una cámara dinámica donde el personaje o sea donde la cámara nosotros controlamos la cámara era un poco más complicado o sea en este caso con un mando de tampoco de tan pocos botones bien obviamente en este juego es básicamente es un eh lo mostré ahí es una demo nada más tenemos dos botones principales que sería el de salto y el de agacharse nada más entonces en este caso podría ser eventualmente en un juego más complicado donde digamos hacer más cosas bien yo pienso que en un juego un shooter sería un poco más complicado bien un shooter contamos con más de dos dos movimientos y en un shooter también tenemos el movimiento del del arma por lo general está atado al movimiento del mouse bien como hice yo para un poco de ello juego para que usted participó a cuarta forma lo que yo hice particularmente fue que configure el mouse x y mouse y bien que son los ejes con los que se mueve la cámara este juego para o sea para poner la cámara utilizamos dos ejes que se llaman mouse x y mouse x y bien esos mandos esos botones yo los configuré como que sean el botón 3 y 4 de perdón botón 3 y botón 4 botón 2 y botón 3 del jostin y botón 4 y botón 5 del jostin entonces eso lo que ustedes ven aquí yo tengo que esto de aquí todas las botones de aquí arriba serían un eje y estos dos botones de aquí serían otro eje bien quizás lo malo que hubiera sido que yo hubiera puesto no sé estos cuatro yo los tuviera obviamente la exposición de botones puede ser un poco diferente para un juego para jugar este tipo de juegos con 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 cámara fija o en este caso con el movimiento capaz que yo hubiera puesto los dos botones de acción aquí bien o estos dos aquí el 0 y el 1 bien este de aquí será el 0 y el 1 y estos cuatro alcacias para mover la cámara por ejemplo el tratamiento es una desventaja que tiene en este caso un mando de este estilo bien este mando de este estilo en mi caso yo podría vine aquí adentro abrir cambiar la posición de los cables bien entonces pasaría que esto es el 1 este va a haberse botón 1 y este el 2 0 y 1 bien perdón 0 y 1 o 1 y 2 como quieran digamos de esta forma 0 y 1 2 y 3 2 y 3 y 4 y 5 así está configurado en este momento pero yo simplemente si desmonto levantar la tapa levanto la tapa y pongo que este 0 y 1 esto sea esto sea 0 y 1 1 y 2 0 y 1 2 y 3 4 y 5 bien de esta forma yo tendría en este caso el salto y el agacharse sería con estos dos botones aquí y modalidad cámara con estos cuatro aquí por ejemplo y en todo momento también si yo quisiera adaptar esto como por ejemplo teníamos en el mando Nintendo 64 por ejemplo tú tenías un botón que era C que eran cuatro partes y era un botón que estaba en formato así hexagonal un formato era un cuadrado girado 45 lados básicamente bien que no recuerdo que me llama esa figura pero bueno es un cuadrilátero que está girado bien que no está está girado yo podría hacer lo mismo podría poner aquí en este lugar o sea poner estos cuatro botones tendría que ser un poquito más largo el mando seguramente pero poner los cuatro botones principales acá bien y acá en esta otra parte poner los otros cuatro botones bien girados hacia 45 grados para usarlos como movimiento de la cámara por ejemplo o en el caso que yo le digo como yo lo comentaba otra vez será que también podríamos poner una segunda palanca bien yo podría poner aquí en este lado una segunda palanca y esa segunda palanca sería para mover la cámara bien pero más o menos yo la pongo más o menos para mostrarles que incluso así con la conexión normal ya se puede jugar bien y nada más montarme es eso la verdad montarme es eso y bueno no sé después seguramente aquí abajo les voy a dejar una bulla con bueno esto realmente simplemente es un es un prototipo bien ya configurado en este caso para este mando en particular bien el detalle es que en este caso el problema que tiene el problema que pone que tiene unity y unity por lo general suele detectar los mandos de forma un poco diferente bien puede pasar que en este caso como me pasa a mí que a veces que con algún mando me reconoce el 0 y 1 en un lugar bien no 0 o 1 en una forma y si te pones un mando de xbox lo haría de otra forma entonces si ustedes tienen un 0 delay tienen un mando como estos que tienen un 0 delay seguramente la configuración les va a quedar igual pero si tienen un mando un arcade como estos que está hecho con un no sé con un mando de xbox 360 o con otra con otra de estas plaquetas que no sea no no tengan la misma configuración de botones bien la configuración de botones puede que no le sirva no le funciona pero bueno eso sería una cuestión ya digo esto es un prototipo nada más eh si yo quiero sacar este juego tendría que ponerle compatibilidad con varios tipos de mando y que detectara cual mando es que estas utilizando bien y nada ahora si nos vemos en la proxima hasta luego hasta luego